¡Hola! ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy vamos a contestar ¿cierto o falso? Te explico, verás en pantalla un enunciado y tendrás que adivinar si este es cierto o falso. Así que, sin decir más, ¡comencemos! ¿Cómo están? Las uñas de las manos y de los pies crecen al mismo ritmo. ¿Cierto o falso? ¡Falso! Las uñas de los pies crecen cuatro veces más lentas. Hay oro en los teléfonos inteligentes. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! Se utiliza oro en productos electrónicos que se consideran desechables. La cantidad de oro en un teléfono promedio vale un par de dólares. El primer órgano que se desarrolla en un embrión es el corazón. ¿Cierto o falso? ¿El sol es amarillo? ¿Cierto o falso? Falso. ¿Cierto o falso? Desde el espacio se ve completamente blanco. Napoleón era de estatura baja. ¿Cierto o falso? Falso. La altura media en Francia durante finales del siglo XVIII y comienzos del XIX era de 1,64. Según las dos autopsias que se practicaron a Napoleón, este medía entre 1,68 o quizá 1,69. Así que bajo no era. ¿Crujir los dedos causa artritis? ¿Cierto o falso? Falso. Según estudios, sí podría causar un desgaste en el agarre de los dedos y que estos sean menos fuertes, pero en sí artritis no. Las ratas y los ratones tienen cosquillas e incluso se ríen cuando les hacen cosquillas. ¿Cierto o falso? Cierto. Tienen cosquillas en la barriga y en los pies. ¿Los hombres pueden tener cáncer de mama? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Aunque mucho menos a menudo que las mujeres. E incluso si la madre de ellos ha tenido cáncer, también deben chequearse. ¿Petra se ubica en Siria? ¿Cierto o falso? Falso. Se localiza en Jordania. Los colmillos del elefante pueden volver a crecer. ¿Cierto o falso? Los colmillos del elefante son en realidad dientes que se extienden más allá de su boca. Están conectados al cráneo y tienen terminaciones nerviosas, al igual que nuestros propios dientes. Una vez que un colmillo se rompe, daña o quita, se queda así para siempre. Los niños se curan antes de una fractura ósea que los adultos. ¿Cierto o falso? Los huesos jóvenes son más flexibles y tienen una capa más gruesa, lo que les permite absorber mejor los golpes. Las fracturas en los niños raras veces necesitan reparación por medio de cirugía. Por lo general solo es necesario inmovilizarlas, casi siempre, mediante el uso de un yeso moldeado. La Coca-Cola era originalmente de color verde. ¿Cierto o falso? Falso. Aunque la fórmula original sí ha cambiado, el color nunca ha variado. La Coca-Cola es vendida en más de 200 países o territorios. Eso es cierto. Sin embargo, en Corea del Norte está prohibida. ¿Cierto o falso? El euro es la moneda oficial del Reino Unido. ¿Cierto o falso? Falso. Es la libra esterlina. Al igual que los humanos, los animales pueden ser diestros y zurdos. ¿Cierto o falso? Cierto. El perro dálmata se originó en Croacia. ¿Cierto o falso? Cierto. Específicamente en la zona de Dalmacia. Y de allí proviene su nombre. Los gatos por naturaleza no maúllan. Solo lo hacen los domésticos por imitar a los humanos con los que viven. ¿Cierto o falso? Falso. Por decirlo de otra manera, los gatos no maúllan entre ellos, sino que utilizan otros sonidos para comunicarse. Sentarse cerca del televisor daña tus ojos. ¿Cierto o falso? Falso. No emite radiación o algo por el estilo. A lo mucho lo que puedes sentir es fatiga ocular. ¿El cigarro calienta? ¿Cierto o falso? Falso. Esta es una percepción falsa, ya que fumar produce un aumento de energía o vigor. Sin embargo, no tiene ninguna relación con el aumento de la temperatura corporal. Los lobos aúllan a la luna. ¿Cierto o falso? Falso. Estos aúllan de noche cuando están cazando. Normalmente cuando se separan para buscar alguna presa. Y el aullido es una forma de saber dónde está el resto de la manada. Y también cuando uno de ellos consigue una presa, aúlla. Elon Musk, quien es el primer o segundo hombre más rico del mundo, vive en una casa de 35 metros cuadrados y que vale 50 mil dólares. ¿Es esto cierto o falso? Aunque es inverosímil, es cierto. Estas pequeñas casas se componen de las necesidades básicas. Tienen una sala de estar, un baño, una cama y una cocina. Todo dentro de una caja prefabricada. ¿Es posible perder 100 kilos en un mes? ¿Cierto o falso? Te cuento que esta fue una dieta extrema del monarca español derrocado por su obesidad. Sancho I, apodado el graso, logró perder la mitad de su peso corporal gracias a una cura de adelgazamiento de un médico judío. Que incluía estar encerrado en una habitación, caminar mucho y tener la boca cocida para no ingerir comida. Los abejorros son el macho de las abejas. ¿Cierto o falso? Falso. Son especias distintas. México es el país más pequeño de América del Norte. ¿Cierto o falso? Cierto. La llamada Juana la Loca, la reina Juana I de Castilla, viajó durante ocho meses con el féretro de su esposo, Felipe el Hermoso, para enterrarlo en el lugar que éste había designado. Viajaba de noche en un cortejo alumbrado por antorchas y cuyos miembros, armados hasta los dientes, entonaban salmos y rezos en plena oscuridad. ¿Cierto o falso? Cierto. Y debido a esto, por su aparente inestabilidad mental, fue recluida en una especie de palacio cárcel durante 47 años, hasta su muerte. Por su padre, Fernando el Católico, para hacerse del poder, donde se dice que era maltratada y enloqueció mucho más. La rosa es la flor nacional de Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Cierto. Antes de 1800, los zapatos para el pie izquierdo y derecho eran iguales. ¿Cierto o falso? Cierto. Imagínate lo difícil que sería caminar con ellos. Vaya que sí. Las moscas viven 24 horas. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Ellas viven entre 15 a 25 días. ¿Existen las razas humanas? ¿Cierto o falso? Falso. Hay una sola raza, la humana. Las variaciones que podemos constatar son el resultado de genes diferentes. La hemoglobina es la proteína que da el color rojo a la sangre. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Es la sustancia natural más resistente. Es la sustancia natural más resistente. ¿Cierto o falso? Falso. Te cuento que hasta hace unos años esto hubiera sido cierto. ¿Cierto o falso? La resistencia a la tracción de una telaraña es de 1,3 gigapascales. Sin embargo, los dientes de la lapa, este animalito pequeño que pasa la mayor parte de su vida raspando las rocas para buscar alimento, ha resultado ser entre 3 y 6,5 gigapascales. El frío causa resfriados. El frío causa resfriados. ¿Cierto o falso? Falso. Mira, hay varias hipótesis de por qué nos enfermamos en invierno. Una de ellas es que en invierno, el sistema inmunológico, el que lucha contra cualquier virus que ingresa al cuerpo, se debilita, pero directamente el frío no es el causante de los resfriados. La voz femenina agota el cerebro del hombre. ¿Cierto o falso? Cierto, según un estudio de la Universidad de Sheffield, los tonos femeninos toman toda el área auditiva del cerebro, mientras que la voz de otro hombre solo requiere del área subtalámica. Argumentaban que debido a esto, a veces los hombres no nos escuchan cuando les hablamos. ¿Qué dicen chicos? ¿Es verdad que los agotamos? El hueso calcáneo se encuentra en la cabeza. ¿Cierto o falso? Falso. Este se encuentra en el pie. El himno más hermoso del mundo es la Marselleza, seguido por el himno de Colombia. ¿Cierto o falso? Falso. Este es un mito urbano. No hay un ranking oficial sobre ello. Y según entendidos, sitúan a la Marselleza en primer lugar por ser el himno de la revolución, o sea, el más conocido. Yo creo que el himno más hermoso es el de tu país, porque tú lo cantas con pasión, porque sientes, porque vibras. ¿Los hermanos Wright son considerados los inventores del globo aerostático? ¿Cierto o falso? Falso. Fueron los hermanos Mongolfier. El 4 de junio de 1783 llevaron a cabo su primera demostración pública. ¿La monarca que ha reinado más tiempo en la historia es la reina Isabel II? ¿Cierto o falso? Falso. Fue Sobusha II de Suazilandia, cuyo gobierno duró 82 años y 254 días. Isabel II lleva reinando al 2021 69 años. No se debe despertar a los sonámbulos. ¿Cierto o falso? Falso. Hay que despertarlos, porque estos pueden golpearse, caerse o incluso salir a la calle y puede ocurrir una desgracia. Los girasoles siguen al sol. ¿Cierto o falso? Cierto. Sin embargo, no lo hacen durante toda su vida, sino hasta que alcanzan cierta madurez. Es allí que se asientan en dirección a oriente durante el resto de sus días. Algunas personas solo pueden ver en blanco y negro. ¿Cierto o falso? Cierto. Esta afección se llama acromatopsia. Es una enfermedad congénita y no progresiva, que consiste en solo poder percibir colores como el blanco, negro y gris. Los camaleones cambian de color para que coincida con su entorno. ¿Cierto o falso? Falso. En realidad, ellos cambian de color como respuesta al estado de ánimo, la temperatura, la comunicación y la luz del color del objeto que toquen. En el orden animal, los osos panda son carnívoros. ¿Cierto o falso? Cierto. Esto pese a que solo comen bambú, pero su organismo no sigue el plan corporal típico de los herbívoros, sino pertenecen al orden carnívora, grupo en el que están los gatos, perros, osos y las hienas. Se dice que sus ancestros sí comían carne, sin embargo, por alguna razón dejaron de hacerlo. ¿Hay oro en la luna? ¿Cierto o falso? Cierto. Sin embargo, se gastaría una cantidad infinitamente mayor extrayéndolo de lo que se podría ganar vendiéndolo. Y es por eso que aparentemente siempre se quedará el oro allí. ¿Medimos lo mismo por la mañana que por la noche? ¿Cierto o falso? Falso. En la mañana solemos medir un centímetro más que por la noche. Esto se debe a que mientras estamos dormidos, los discos intervertebrales se expanden y se van aplastando durante el día cuando estamos erguidos. ¿Sócrates se envenenó con cicuta? ¿Cierto o falso? Cierto. A los 70 años, Sócrates, filósofo griego, fue acusado por negar a los dioses reconocidos por el Estado y por corromper a los jóvenes, siendo obligado a morir con cicuta. Este es el cuadro que muestra cómo fue su final. Se dice que la batalla más sangrienta de la historia fue la de Stalingrado. ¿Cierto o falso? Cierto. Ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial con más de 2 millones de muertos, lo que representó el 1% de la población mundial. Cristóbal Colón llamó Isabel a Cuba cuando la descubrió. ¿Cierto o falso? Falso. La nombró Juana, en honor al Príncipe Juan, primogénito de los Reyes Católicos. ¿Hay algún animal que haga popó en forma cuadrada? ¡Cierto! Este animal australiano se llama Bongwat. Y la explicación es porque su intestino no es como de los animales comunes, sino que tiene una zona donde tiene una forma un poco más irregular y digamos que las heces se aplastan y es por eso que este animal las escupe en forma de cubo. Los primeros implantes de senos eran bolas de hule, vidrio, marfil, entre otros. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! Estas primeras prácticas tuvieron consecuencias lamentables, ya que se infectaban. Hoy son implantes muy seguros de silicona. Y así hemos terminado. ¿Te gustó? Espero que sí. Muchísimas, muchísimas gracias por haber visto este video y quedarte hasta esta parte. Recuerda que te quiero muchísimo. No te olvides por favor de seguirnos en las redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!